Música Bueno, entonces llegamos a la última canción del disco, ya. Mira al cielo. Estos from metal discos usan exactamente una plegaria, es un acto de fe, porque de alguna manera la escogiste, escogiste este tema para cerrar el disco de Feminina de Mentechero. Cuéntame un poco esto. Sí, es la canción que cerra el disco precisamente por eso, porque creo que independientemente de todo lo que vaya sucediendo, de cómo veamos la vida, si nos va bien, si nos va mal, en unos momentos, en otros, pues al final no tenemos nada seguro más que nosotros mismos. Y además porque también la canción habla de dos árboles, con lo que vienes conceptualmente proponiendo un disco. Sí, claro, según mi lógica, a lo mejor la canción tú la oyes así directamente y no te dice que son dos árboles, pero si sigues toda la lógica del disco, puedes imaginarte que esos son dos árboles que al final lo que hacen es seguir creciendo y mirando al cielo independientemente de los días que hayan pasado, la cantidad de soles y lunas que hayan visto. Ahí uno mirando al otro y conviviendo juntos, ¿no? Y musicalmente, háblame un poco de la canción. ¿Quiénes participaron? Sí, esta canción es muy interesante porque yo la había compuesto con una onda funky, ¿no? Así como intentando hacer una cosa medio adelante para cerrar el disco, una cosa positiva, y entonces era medio funky. Y cuando la recibió Julio, que le iba a poner la batería y el bajo, cogió la misma base, pero la hizo un poco más... un poco más como música cubana, ¿no? Un poco más timba. Y entonces yo tuve que hacer unos ajustes en los metales, le di un poquito más de velocidad y me encanta, ¿no? Porque tiene el espíritu de ser funky, pero es más timbero. Una cosa que no había sucedido en todo el disco, ¿no? Y me encantó ese aporte que hizo Julio. ¡Suscríbete al canal!